Sí, yo soy Ape Studies, o Valeria Oliveira. Bueno, como hijo Mariale, por mí normal que me interrumpan, no tengo ningún problema. Y bueno, a mí me encanta mucho que participen, les voy a estar preguntando, y bueno, sí, espero que disfruten esta presentación. Ya, este es más o menos el índice, voy a decirles que es Notion, voy a describirles cómo funciona, les voy a explicar más o menos qué son los bloques básicos, los bloques inteligentes, y después voy a decirles más o menos las herramientas que tiene Notion para los estudiantes, y obviamente algunos tips que les voy a dar, que yo los he probado y que me han servido bastante, que siento que me ayudan a aprovechar al máximo Notion. Bueno, no sé si ya han escuchado antes de esta plataforma, esta es una aplicación, no es un software, he visto que muchos influencers también lo mencionan como software, es una aplicación que te permite tener todo en un mismo lugar. Es decir, puedes tener tu calendario, puedes tener tus listas, puedes tener, no sé, tablas. Estas tablas funcionan de una manera inteligente. ¿Por qué? Porque es como más o menos un Excel, que creo que es lo más cercano que se puede comparar, que te permite hacer ciertas fórmulas, ciertas operaciones, lo mismo puedes hacer con Notion. Y esto, justamente por esta característica, por estos bloques inteligentes, como le dicen, es que te permite, es que se ha vuelto tan popular, ¿no? Esta aplicación salió en el 2016, pero en los últimos dos años creo que ha tomado bastante popularidad. Y sí, bueno, esta aplicación la puedes usar desde tu misma página web, desde Chrome. También la puedes descargar a tus dispositivos de Android, a tus dispositivos de Apple, los puedes tener desde tu propia laptop, desde tu celular, tu tablet, es súper flexible. Y también todo se guarda en la nube, ¿no? Entonces te permite llevar toda esa información a donde quiera que vayas. Este es un recorte que hice de mi Notion, de mi dashboard, por así decirlo. Que creo que le he trabajado bonito. Y bueno, ahora más o menos para escribirles Notion. Cuando apenas ingresas y te registras, te va a salir así, este tipo de páginas, ¿no? Que es una página en blanco. Y ahí vemos que se pueden separar en dos tipos de contenido. En los bloques básicos, donde tú escribes, pones imágenes, puedes poner títulos, colores, cosas simples, ¿no? Que podemos ponerlo en OneNote, por ejemplo. O no sé si han escuchado de Evernote o de Roam. Son plataformas, son aplicaciones muy similares a Notion. Pero ¿cuál es la diferencia con este? Es que nosotros podemos tener los bloques inteligentes. Que funcionan a través de la creación de una base de datos, ¿no? Entonces, tú creas una base de datos simples. Y esta la puedes poner en manera de tabla. La puedes poner en manera de pizarra, de listas, de calendario, de galería. Eso lo voy a ver, lo voy a explicar más adelante con algunos ejemplos. Y bueno, les voy a enseñar por qué significa que son, qué tan de ayuda nos pueden ser tener bloques inteligentes, ¿no? Aquí los bloques básicos, como les dije, son los bloques de texto y de imágenes. Creo que un lado negativo de Notion, tal vez, es que es muy estructurado. Entonces, no te deja ser flexible. Por lo menos, no te deja ser tan flexible como GoodNotes o como Notability. Que sé que tú puedes escribir y tú tienes una pizarra, por así decirlo. Entonces, tú creas todo. Esto no. Esto tú tienes, funciona todo según bloques. Tú tienes para escribir texto, como está acá en la lista a la izquierda. Puedes crear una página. Ese texto lo puedes hacer de manera de checklist. Lo puedes hacer, incluso aquí te dicen las maneras que puedes escribir el texto. O puede ser como título 1, título 2, título 3 o como un texto. Después no hay mucho más que puedas personalizar. Lo puedes poner como bullet, como una lista numerada. Un toggle list es, no sé cómo describirlo. Bueno, ahí dice que lo puedes esconder y enseñar el contenido adentro. Lo vamos a ver más adelante. Y es una función muy interesante. Más adelante les voy a explicar por qué. Y bueno, este texto lo puedes poner en manera de quote, de frase motivadora. Pero aparte de eso, no se puede hacer mucho. No se puede personalizar mucho. Y bueno, a la mano derecha les puse los colores que ya te dan Notion predeterminados. Y obviamente hay más opciones, pero tú tienes que ir conociendo, ¿no? Más o menos son como un hack, saber que puedes utilizar otros colores. Esos serían los bloques básicos. Y después tenemos a los bloques inteligentes, que como les dije, funcionan a partir de bases de datos. Acá les voy a, les tengo un video. Este, por ejemplo, es un master planner. Les voy a explicar qué significa. Pero quiero que se den cuenta, esta es una vista en tabla. Que tiene el nombre de lat, tiene la fecha y tiene un checkbox, ¿no? Entonces, esta tabla lo puedo poner como un calendario. Con los mismos datos, con toda la información. Y también lo puedo poner como una pizarrita, ¿no? Entonces, acá puedo jalar incluso qué es lo que tengo que hacer hoy, qué es lo que hice, qué es lo que aún no hago. Entonces, este tipo de herramienta no lo he encontrado, yo por lo menos no lo he encontrado en otras aplicaciones que también sirven para tener tus apuntes, ¿no? Creo que es algo bastante innovador. Y, bueno, acá a la izquierda les puse las maneras en que pueden poner esta base de datos. Las pueden poner como tabla, como esta imagen. La pueden tener como una pizarra, como una galería, como una lista, como un timeline incluso. Y esto te facilita las cosas, ¿no? Porque puedes tener una lista de tus quehaceres, pero si tú quieres verlo como un calendario, simplemente cambias la vista de tabla a calendario y ya lo tienes. No tienes que hacer otra base de datos, no tienes que volver a hacer algo. Pero Notion ya te dice como, ya te lo convierte automáticamente, ¿no? Y, bueno, acá está en la vista de tabla. Esos son algunos de los ejemplos de las tablas que yo he hecho, que los tengo en mi Notion. Bueno, para que vean más o menos qué es lo que pueden ver, pueden tener una tabla de los libros que han leído. ¿No? Entonces pueden ponerle puntuación, autor. Si es que a ustedes les gusta tener todo en un mismo lugar. Yo soy fanática de tener mi receta, no sé, mi diario, los libros que he leído, las series que he visto. A mí me encanta tenerlo todo en un solo lugar. Y con Notion lo puedo hacer. Bueno, acá a la derecha está mi rutina de ejercicios. Que incluso, no sé si ven, que tiene como estos bloques de colores. Que te permiten, que es como una multiselección. Que sí, también es algo inteligente. Más adelante les voy a enseñar por qué. Pero recuerden estos bloques, ya, de multiselección. Y aquí el checkbox. Este es el modo tablero o pizarra. Que si a ustedes les gusta tener, hablar las cosas por las cosas que están haciendo. Que han dejado en stand-by. O que ya las han hecho. Esto lo pueden mover. Terminaste de ahorrar, no sé. Lo pones en listo. Aún no empiezo a maquillarme, pero ya lo estoy empezando. Entonces lo puedo mover acá. No tengo que empezar todo de nuevo. No tengo que escribir todo de nuevo. Simplemente lo muevo. Bueno, acá en galería, que es lo mismo. Tengo recetas. Cosas que me usan, no sé. Entro. Y bueno, la galería más que todo lo hace más bonito. Puedes poner una imagen. Por ejemplo, yo en los libros que ya he leído. También tengo la vista en galería. Entonces, ustedes la vieron como lista. Pero yo lo puedo poner en galería. Y veo la foto del cover del libro. El calendario, que creo que es el que más se usa. Por lo menos el que yo más uso. Me gusta tenerlo todo en modo calendario para ver. Para guiarme. Pero al momento de yo editar mis eventos, lo edito como en la lista que les enseñé en el primer video. Porque se me hace más rápido poner todos los datos. Y después solamente lo pongo en vista en calendario. Para que pueda verlo de manera más completa. Y ahora Notion para estudiantes. Estas son algunas características que encontré. Bueno, no es solamente de mi creatividad. Sino obviamente yo he visto muchos videos de YouTube. Yo vengo usando Notion más o menos un año ya. Yo lo empecé a usar cuando no era muy popular. Entonces eran muy pocos los YouTubers o influencers que lo utilizaban. Y bueno, hoy en día en verdad entran a YouTube. Entran a Reddit, entran a Twitter. Y ya hay un montón de posibilidades de ideas que te dan. Y bueno, el mismo Notion que también te manda mails con las ideas nuevas que tienen. Todo lo que está acá es cosas que yo he probado. Que yo creo que me han facilitado la vida. Por lo menos desde el año pasado. Desde este momento en pandemia. Desde este momento que todo es digital. Yo siento que me ha ayudado a cumplir con mis cosas. Mantenerme organizada. Mantenerme también motivada. Aquí es un tip. Los tips en organización. Antes yo utilizaba una agenda. Pero ahora ya no. Ahora yo tengo mi calendario inteligente. Como les enseñé. Acá tengo todo mi mes, mi año. ¿Y por qué es inteligente? Porque yo puedo poner filtros. Entonces acá en este calendario yo tengo todo lo que hago en Dignos. Que es la organización en la que estoy trabajando. Entonces ahí están. Yo pongo el filtro que me enseñe todo lo de Dignos. Y me sale todo lo que tengo que hacer en Dignos. Pongo en Ape Studies. Entonces me sale todo lo que tengo que hacer para Ape Studies. Entonces como que me facilita, ¿no? También tengo el filtro para estar en mis cosas de universidad. Ahora que voy a entrar en mi internado. Para ver cosas de la academia. Que estoy en una academia. Entonces por estas características lo hacen inteligente. Y como les dije. No tengo que estar haciendo otro calendario aparte. Una lista aparte. No. Ya tengo todo en el mismo lugar. Puedo verlo todo al mismo tiempo. O yo puedo decidir qué cosas ver, ¿no? Si solamente quiero filtrar lo de Dignos. Si solo quiero filtrar lo de Ape Studies. Y así. Entonces me ahorra bastante tiempo. Bueno, por ejemplo. Esto es lo que les quería enseñar. Este es mi calendario. Que sale en mi página de Master Planner. Donde aquí veo todo lo que tengo que hacer en el mes. De cualquier situación de mi vida. Mejor dicho. Todo lo de Dignos Ape Studies. Personal. Universidad. Lo veo en un solo lugar. Pero aparte. Yo creé mi página de Ape Studies. ¿No? Que. Donde ahí sigo. Cuántos seguidores tengo. Qué contenido voy a hacer. Y aquí yo pude. Poner un link. Por así decirlo. De solo Ape Studies. Y acá como ven. Está el filtro. Que me enseña solo las cosas que tengo que hacer para Ape Studies. Como para no marearme. ¿No? Lo mismo para Dignos. Acá tengo mi página aparte de Dignos. Y acá tengo mi calendario. Que me va a enseñar solo lo que tengo que hacer de Dignos. Y si ven acá esta flechita. Es la que me indica que esto es un link. Entonces. Todo lo que yo trabaje acá. Si le agrego un nuevo. Un nuevo evento a Dignos. Me va a aparecer en mi Master Planner. Pero. ¿Me entienden? ¿No? Entonces no tengo que hacer un nuevo calendario para solo Dignos. Puedo trabajar todo en el mismo lugar. Solamente pongo el filtro para que me enseñe las cosas que tengo que hacer de Dignos. Otra función para organización es que yo ya no hago listas así, checklist de las cosas que tengo que hacer. Sino que ahora utilizo la matriz de Eisenhower. No sé si han escuchado de esta técnica. Fue creada por el presidente Eisenhower hace muchos años. Un ex presidente de Estados Unidos. En donde él categorizaba sus actividades según la urgencia y según la importancia. Entonces. Él decía. Si es urgente y si es importante. Esa actividad la voy a hacer ahorita. Si es importante pero no es urgente. La puedo planificar para hacerlo más adelante. Más adelante en la semana. Si es urgente. Si no es importante pero es urgente. Puedo hacer que otra persona lo haga. O bueno. Según mi clasificación. Sería lo tercero más importante que hacer. Y si no es urgente y no es importante. Elimino eso. Entonces. Yo descubrí que. Poniendo las opciones que les dije. De multiselección. Al momento de hacer mi calendario. Ellos. El mismo Notion. Como que categorizaba. Mis cosas. Entonces. Yo marcaba que es urgente. Que no es urgente. Es importante. O no es importante. Entonces. Al momento de crear. Mis cosas para hacer. Aquí ya me sale. Automáticamente. Que es lo que tengo que hacer ahorita. Lo urgente y lo importante que tengo que hacer. Pero ahorita es mi exposición de Notion. Que soy. Y terminar. La exposición. Y que es urgente. No. Mejor dicho. Que es importante pero no es urgente. Es hacer mi avitría. Que si no sigue mi página. Es una actividad que hago los domingos. Y bueno. Tengo que hacer un post. Que es mejores métodos de estudio. Que saldría para la próxima semana. Y bueno. Lo de delega. Usualmente yo lo borro. Si no es urgente. Si es importante pero no es urgente. Y si no es urgente. Y no es importante. Yo usualmente lo borro. O busco espacio más adelante. Pero esto es más o menos. Como yo he visto que puedo hacer. Que puedo categorizar mis actividades. De una manera más inteligente. Que ni siquiera lo tengo que hacer yo. Yo simplemente pongo es urgente. Es importante. Y el mismo Notion me dice. Que tengo que hacer ahorita. Ahora. Ahora. ¿Qué puedes hacer en Notion? Para tomar apuntes. No sé si ustedes han escuchado. Del Active Recall. Que es un método de estudio inteligente. Que te permite. Como que. Recuperar información. Entonces. Antes yo tomaba apuntes. Pero ahora con Notion. Yo puedo. Hacer este método de Active Recall. A ver. Les voy a explicar mejor con el ejemplo. Esta es una página que hice. Para aprender ciertos. Ciertos conceptos básicos. En ginecología. Entonces. Como les enseñé. Los Togolist. Me permiten. Como que. Yo primero me hago la pregunta. ¿Cuál es la definición clínica de la menospausia? Entonces. Intento. Recordar eso. Antes de abrir el Togolist. Antes de que me enseñe la respuesta. Y esa acción. De intentar recuperar. Una memoria. Me permite forzar mi cerebro. Me permite forzar. Circuitos. Que van a hacer que. Retenga. Esta información. Más que si simplemente la leo. Y la subrayo. Esta actividad. Y esta actividad. Esta. Este forzamiento de memoria. Se llama Active Recall. Entonces. He visto que con Notion. Ahora. Yo me puedo hacer la pregunta. Intento recordar el concepto. Me lo respondo primero. Y después. Abro la lista. Y me dice la respuesta. ¿No? Esta es. Una. Página. Que hice junto a unos amigos. Y creo que. Mi memoria. No tanto mi memoria. Pero mi aprendizaje. En general. Me ha. Ha aumentado significativamente. Desde que aplico. Este método de estudio. ¿No? Como les digo. Hay estudios. Que. Mencionan. Que. Leer y subrayar. No es suficiente. Es un método muy pasivo. De estudio. Pero hay otros. Como el Active Recall. O el Space Repetition. No sé si también. Han escuchado ese. Que te permiten. Mantener conceptos. A largo tiempo. Eso es realmente. Estudiarlos. Bueno. Otro. Otro. Otra. Característica. Para. Tomar apuntes. Es. Tener una página de curso. En vez de seguir tu sílabos. Bueno. No sé si ustedes lo hacían. Yo antes. En la universidad. Imprimía mi sílabos. Y ahí. Iba poniendo. Qué clases ya estaba hecha. Qué clases ya había. De grabado. Ya había estudiado. Así como dice esta tabla. ¿No? Pero. Esa es una. Una manera muy. No sé. Ya anticuada. Entonces. Ahora lo que hago. Es crear una página de curso. Esta página de curso. En verdad. No es. De mi universidad. Como yo. Ahorita estoy esperando. El internado. Ya borré las del año pasado. Esta es una que estoy haciendo. Para mi academia. Y bueno. Como ven. Ahí yo pongo. Qué capítulo es. Qué. Si ya está de grabado. Si no lo he grabado. Si está limpio. Si. Si aún no empiezo. A ponerlo en limpio. Si he realizado mi Anki. Si he hecho el pretés. El postés. El banco. Entonces. Yo hacía. Un. Algo similar. Para mis clases. Ponía. Si ya leí la lectura. Si ya hice mi pasito. La nota en mi pasito. Qué tema es. Qué encargado es. Qué doctor es. Si. Si ya lo había de grabado. Entonces. Eso creo que me ayuda bastante. A estar. Al día. En todos mis. En todos mis temas. ¿No? Y aquí en este cuadrito. Más o menos. Qué es lo que puedes poner. En tu página de curso. Puedes poner tus notas. De tus exámenes. No sé si ustedes tienen pasitos. En mi universidad. Teníamos una clase. Y el día siguiente. Teníamos pasito. Esa clase. O el mismo día incluso. Puedes poner la bibliografía. Hay doctores. Que te dan bibliografía recomendada. El libro. La lectura. El artículo. Ahí lo ponía. El link por lo menos. Qué tema hacía. Qué lecturas tenía. Para esa semana. Los profesores. Que están encargados. Para preguntarles a ellos. ¿No? Y no estar preguntándole a mis amigos. Oye. ¿Qué profesor hizo eso? No. Yo ya lo tenía ahí. Y obviamente. Puedes poner tu horario. Y. Otra herramienta. Que. De Notion. Es que. Esto te permite. Compartir. Tu. Tu espacio. Lo puedes compartir. Con las personas que tú quieras. Y es totalmente gratis. La página. Donde les enseñé. El ejemplo. Del Active Recall. En verdad. Es una página. Que he hecho con mis amigos. Ahí pueden ver. Que son bastantes. Y. Cada uno. Tenía un tema. ¿No? Esto es más o menos. Como compartir. Una carpeta. En Google Drive. Solamente. Que es más simple. Porque ya no tienes que estar. Compartiendo un link. Que yo odiaba. Porque se me perdía. Se me perdía el link. Simplemente. Entro. Y ya tengo ahí. El workshop. Tú ves. Como tus compañeros. Trabajan en tiempo real. Y. Puedes poner. Cosas más. Completas. ¿No? No son solo carpetas. Y carpetas. No. Tú puedes poner. Una lista. De las cosas que cada uno tiene que hacer. Puedes poner el índice. De las cosas que tiene que hacer. Puedes poner imágenes. Puedes. Poner horarios. Y todos lo van a ver. ¿No? Y esta característica. Esta herramienta. Es gratis. ¿No? Y bueno. Muy aparte. De todo lo que es. La vida estudiantil. También. Tipo. Los estudiantes. Tenemos una vida personal. ¿No? Que creo que es importante. Tener. Todo. En un solo lugar. Como les dije. Yo. A mí me gusta tener todo. En un solo lugar. Entonces. Aparte. Tengo. Lo uso para tener mi diario. Lo uso para manejar mis gastos. Para ver mis recetas. Para ver mi rutina de ejercicio. Este es un pantallazo. De. De mi página de vida. Por así decirlo. Donde pongo. No sé. Tips de belleza. Tips de ropa. Ejercicio. Salud. Pongo. Mi lista de lectura. Pongo mi diario. Las series que quiero ver. Todo. Todo. No tengo en un solo lugar. ¿No? Y bueno. Ahora. Unos tips and tricks. Que. Yo los he utilizado. No sé si yo los he creado. Pero definitivamente. No los he visto antes. Ya. El master planner. Yo lo llamo master planner. ¿Por qué? Porque yo combiné. Tener un calendario. Donde tiene fechas. Tipo. Yo tengo mi examen. Mi presentación. Mi exposición. Tal día. Entonces. Eso creo que es más como calendario. Que tú tienes ya fechas. Prestablecidas. Y aparte. Lo combiné con los. Con mi lista de que haceres. Pero siguiendo el método de Eisenhower. Entonces. Por ejemplo. Este es un. Este es un ejemplo de. ¿Cómo era mi calendario hoy día? Hoy día me salía que tenía que terminar mi exposición de Notion. Tenía que inscribirme en una aplicación de salud. Y como estas son cosas por hacer. Dice. ¿Qué hacer? Hacer hoy. Y el contexto yo podía poner urgente, importante, no urgente, no importante. Y eso lo iba a categorizar. Y cosas que tenía prestables. Era la charla de Notion. Y un post de candidatos de Dignos. Que ya lo solté. Entonces. En este Master Planner. Yo. Junté. Ambas. Funciones. ¿No? Otra cosa que es interesante de Notion. Es que ellos mismos están. Ellos mismos crean templates para todos sus usuarios. Y los están renovando constantemente. Entonces. Por ejemplo. Aquí tú buscas cosas de educación. Te sale un template que es como. Un molde. De. De. Notas de clase. Para tomar tus notas. Con el método de Cornell. Para. Este es por ejemplo. Una página de curso. Como les había dicho. Donde ponen todos los datos del curso. Ponen sus sílabos. Y bueno. Como ven. Tienen templates para todo. Ahí también tienen una lista de. De cosas por leer. Para tomar notas. Para viajar. Creo que. Usar templates es súper útil. Por lo menos cuando no. Aún no sabes usar Notion. O cuando recién estás iniciando. Y ya más adelante. Tú lo puedes ir arreglando a tu gusto. Y bueno. No sé si ustedes conocen Anki. Ya les hablé de. El Active Recall. Que Notion te permite hacer. Pero también existe. Hay páginas web. Que se especializan en. Pasar todas. Todas tus notas en Notion. Que están en este formato. De TagoList. Y los pasan a Anki. Anki es. Una aplicación. Que te permite. Crear flashcards. Pero. Lo interesante de Anki. Es que ellos. Utilizan el método. De Space Repetition. Entonces. El Active Recall. Es la acción. De. Forzar tu memoria. Para recordar. Un concepto. Ya. Anki. O Space Repetition. Lo que hace es. Son flashcards. Igual. Tú tienes que activar tu memoria. Tienes que forzar tu memoria. Pero. Ellos siguen un algoritmo. De tiempo. Entonces. Un concepto. Que aprendí hoy. Hoy sábado. Anki. Lo va. Automáticamente. Me lo va a repetir. De acá. A una semana. Y por ejemplo. Si es que yo creo. Que es algo muy difícil. Me lo va a repetir mañana. Pero si yo creo. Que es algo muy fácil. Me lo va a repetir. De acá. A dos meses. Entonces. Notion. Sí. Te permite tener. Esa acción. De forzar tu memoria. Trabajar tu memoria. Al mismo. En ese mismo momento. Pero lo que a mí me gusta. De Anki. Es que. Puedo ir. Aprendiendo esto. Pero más automatizado. No solo forzo mi memoria. Ahorita. Si no sé. Que si no aprendí algo. Ahorita. En una semana. Me lo va a volver a repetir. Y voy a estar trabajando. Constantemente. Estos conceptos. Entonces. Es imposible. Que me olvide de estas cosas. Y bueno. Otra cosa. Son los widgets. Creo que gran parte de la popularidad. Que tiene Notion. Ahorita. Es porque. Ha permitido. Creadores. Desarrolladores. Independientes. Desarrollen estos widgets. Que son como. Pequeñas funciones. Que Notion. De por sí. No tenía. Un ejemplo. O bueno. El primer creador. Que salió. Fue Indiefy. Que te permite. Tener tu Google Calendar. En Notion. Te permite. Tener como que. Una mini aplicación. En el clima. Te permite subir. Live Progress Bars. Un countdown. Un counter. Que son opciones. Que Notion. No tenía antes. Que lo hacía un poco aburrido. Pero creo que ahora. Con la creación. De estos. Desarrolladores. Independientes. Lo ha hecho. Más. Atractivo. Ese Indiefy. Hay otras páginas. Como. Option. Que te permite. Tener. Por ejemplo. Tu propio Pomodoro. En tu página de Notion. Te permite. Tener una pizarra simple. Un whiteboard. Tu cuadro astral. Ya puedes tener. De todo. Y otra fuente. Donde yo he sacado. Por lo menos. Estos widgets. De blogs. De Reddit. De blogs. Que busco en internet. O de Twitter. Hay una gran comunidad. De Twitter Notion. Que se dicen. Donde siempre están sacando. Mini aplicaciones. ¿No? Yo tengo. Una calculadora. Para calcular mis notas. También tengo un convertidor. De. Un convertidor. De unidades. Entonces. Por ejemplo. Quiero cocinar. Un postre. Pero no. Mi problema. Siempre es. Convertir. Fahrenheit. A Celsius. Entonces. Lo puedo hacer. Con este widget. Y. Bueno. Gracias. Por prestarme atención. Espero que. Les haya gustado. Les haya. Interesado. Un poco más. Esta aplicación. Y. Y bueno. No sé. Si tienen alguna pregunta. Si quisieran saber. Un poco más. Vale. Hay. Algunas preguntas. En el chat. De algunas participantes. No sé. Si quieres que te las lea. A ver. No. Yo. Lo puedo. Ah. De grabado. Ah. Disculpa. De grabado. Bueno. En mi universidad. Usamos. Solemos decir. De grabado. Cuando en una clase. Usualmente. Yo no estoy como que tomando apuntes. En la clase. Sino que. Después. Una vez que termina la clase. Yo de grabo. Es decir. Todo lo que dijo el doctor. Lo apunto. Esa acción. Le digo. De grabar. Hasta. Cuántas. Infinitas. Y bueno. Por lo menos. Yo estoy trabajando. En una misma. En una misma página. Con más de 10 personas. No sé. Si es que hay algún tope. Sinceramente. Pero por lo menos. En la. En la opción gratuita. De Notion. Si puedes trabajar. Con más de 10 personas. Sí. Puedes sincronizar. Todo el calendar. Como. Como dije. Eso. Lo haces con. Los widgets. De Indefy. OneNote. Y Notion. Por el momento. Yo no lo sé. Puede que existe. Algún widget. Que te permita hacerlo. O alguna página. Que te permita hacerlo. En verdad. Nunca he intentado. Nunca he intentado. Sincronizarlos. O conectarlos. Ya. Este. Sí. Pero esto funcionaba. El año pasado. Por lo menos. Cuando yo empecé. A usar. Notion. La manera gratuita. Era. Muy limitada. Solo te permite hacer. Te permitía hacer. 100 bloques. Mil bloques. Que era muy. Muy poquito. En verdad. Y. Busqué. Y me di cuenta. Que poniendo mi correo universitario. Me daban. Me daban infinitos bloques. Pero eso era el año pasado. Este año. Es totalmente gratis. Y tienes infinitos bloques. Y puedes compartir. Tipo. Esa. Esa opción. Ya. Con tu correo universitario. Puedes tener lo mismo. Que si fuera. Una opción gratis. ¿No? Pero igual. Yo. Yo creo que es. Igual. Definitivamente. Todos deberían. Estar con su correo universitario. Creo que es más. Porque. Puedes compartir con más personas. Tu workshop. Alguna otra pregunta. Vale. No. Nunca me ha salido. El límite de capacidad. No sé. Que. Archivos. Habrá subido. Yo he puesto. Incluso. Mi propio playlist. De Spotify. No me ha salido. Límite de capacidad. Claro que sí. Yo. Es que eso es un poquito. Más complicado. Como te dije. Tienes que ir buscando. Información. No sé. Mariales. Si puedo. Enseñar mi. Eso justo te iba a decir. Para que nos puedas mostrar. Ya. A ver. Primero les voy a enseñar. Cómo es. Esto es. Notion básico. Como les enseñé. Con los templates. ¿No? Que de las cosas. De los. Que están básicos. Que ya están predeterminados. De los colores. Que están predeterminados. Ya. A ver. Voy a dejar de. Compartir un ratito. Para abrir mi Notion. Creo que hay como doce colores. Solo doce colores. Que te dan Notion. Lo que es bueno. En cierta parte. Porque te permite. Tener la misma estética. En todo. Pero. Muchas veces. No es lo que quiere la gente. A ver. Voy a ver. Ya. ¿Pueden ver todo? Sí. Sí se ve. Ya. Entonces. Este por ejemplo. Inicia internado. Es un widget. Que lo. De por sí. Notion no tiene. Un sistema de countdown. Pero. Yo le agregué. Yo puse. No sé. GIF. De GIFI. Acá está mi. Habit tracker. No lo quiero enseñar. Ya. Acá. Creo que la manera más fácil de. Ah. Por ejemplo. Esta letra. No te permite tener Notion. Solo te permite tener. Este tipo de letra. Que es como. La básica. Y una. Otros dos tipos. Pero. Cuando lo pones. Como un código. Sí te permite tener. Incluso le puedo cambiar. El color. Siguiendo códigos. Eso. Yo tengo un post. Ahorita. Como que no se me. No sé cómo explicar. Muy bien. Pero. Tú puedes cambiar. Puedes tener colores extra. Si es que utilizas. El código HEX. Del color. Que es un código. De seis. Dígitos. Y lo pones como código. Entonces. Yo así. Creo que personalicé. Mi Notion. Puse. GIFs. A ver. Otros ejemplos. GIFs. Esto también. De subrayar. De otro color. Es un código. Que. El código. Es color box. El código HEX. Y. La frase. Que quiero poner. Eso es lo que les enseñé. De vida. Entonces. Yo creo que lo he personalizado. Lo he puesto más estético. Poniéndole estas imágenes bonitas. Así. ¿No? Esos colores. Que como les digo. Son códigos. Y. Definitivamente. GIFs. ¿No? En vez de poner solo emojis. Que te permite Notion. Les pongo. GIFs. Que busco. Y. Y es una manera. De que sea más bonito. ¿No? También. Por ejemplo. Acá. De. Puse un progress bar. De cómo está mi. De por ejemplo. Cuántas páginas leía. De tal libro. Y me enseñaba. Me enseña mi progreso. ¿No? Y cosas así. Creo que. Con los códigos de colores. Más los GIFs. Más las fotitos. Más los widgets. Como que lo vas personalizando. Un poquito más. ¿No? Que es algo que Notion. Que la aplicación de por sí. No te daba. Sí. Creo que lo he hecho. Más o menos bonito. ¿No? A ver. ¿Qué otras preguntas? Sí. Yo tengo. Por ejemplo. Si yo tengo que hacer las mismas actividades todas las semanas. ¿Cómo puedo hacer para que se repita el calendario? ¿O qué con otra opción puedo manejarlo? Ah, ya. Yo lo hago copy-paste en verdad. Creo que no te permite. Por lo menos desde. Yo tengo una Macbook. Pero yo he visto. A influencers que tienen otro tipo de. Que trabajan con otro tipo de. De máquina. Por así decirlo. Que ellos sí pueden poner. Por ejemplo. Acá yo pongo. En mi fecha. No. Solo me puede. Me sale la opción para poner la fecha de terminar. Y la fecha. En que esta acción termina. ¿No? Pero no puedo poner para repetir. Pero sí sé. Que desde la página web. Incluso. Y desde la aplicación de desktop. De Microsoft. Sí te sale la opción para poner. Repetir. Cada cierto tiempo. Yo por el momento. Pongo copiar y pegar. Por ejemplo. Yo tengo que hacer mis trivias. Todos los fines de semana. Todos los domingos. Entonces pongo copy-paste. 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 La app es solo. Es en idioma. No. Solo es en inglés. Por el momento. Y sé que también en coreano. Pero. No hay en español. En medicina. Para apuntes. ¿Es recomendable usar Notion? ¿O solo se puede usar como agenda? Yo. Siéndole 100% sincera. Lo utilizo. Como. Más para organizarme. Y como vieron. Para. Obtener mis preguntas. Pero yo después las paso. A Anki. No es como que utilice. Solo Active Recall. Yo uso más Space Repetition. Yo creo que depende. De cómo funcione para ustedes. Por ejemplo. Tengo un amigo. Tengo mis amigos. Que trabajan conmigo. Ese workshop. Que les enseñé. Los apuntes de ginecología. Ellos solo utilizan Notion. Y les está yendo súper bien. ¿No? Ellos no usan Anki. O no usan OneNote. Y. Y. Les ha servido bastante. Depende también. En cómo tú. Tú trabajas. Con lo que te sientas más cómoda. ¿No? Pero para eso. Obviamente. Tienes que estar intentando. 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 Yo intenté usar solo Active Recall. Y a mí personalmente. Como que no me ha funcionado mucho. Pero. Puede que a ti. Sí te funcione. Recién pude. ¿Tienes templates para compartir? Ah. Sí tengo. Sí tengo. Pero aún no están listos. Quisiera hacerlo. Súper bonito. No sé si. Si a ustedes les gusta. Les paso la voz. ¿No? Me gustaría hacer un template. Para estudiantes. Porque yo creo que. El que yo utilizaba. Me ayudó bastante. Pero obviamente. Lo borré. Porque terminó mi año académico. Pero. Voy a intentar hacer uno nuevo. Y les paso la voz. ¿Se puede imprimir las páginas? Sí se pueden imprimir. Sí. Sí te permite imprimir. A ver. Creo que aquí. No más se puede ver. Lo tienes que exportar. Lo puedes exportar como PDF. Y de ahí lo imprimes. Con respecto a lo de las mismas actividades. Sería mejor si uso To Do's. Estuve trabajándolo así desde el inicio del ciclo. Solo que como es raro. Disculpa. No entiendo mucho. No entiendo mucho. No entiendo la pregunta de. Trabajarlo. Lo de To Do's list. Si puedes. Ponerlo otra vez. Por favor. ¿Cómo podemos crear un workshop como el que mencionaste que trabajas con tus compañeros? Ah. Mira. A ver. Este es mi workshop. Y a mí mi compañero Helmut hizo su workshop y me lo compartió. Simplemente creas y pones en share. Y tú dices con cuántas personas. Les mandas un mail y ellos lo. Y tú dices si pueden editar. Si solo pueden ver. Es bastante simple. Y tienen acceso. Obviamente si tú en esta página pones que tengan acceso a todo. Van a poder ver todo adentro. Pero si tú solamente pones que tengan acceso a esta página. Ya no van a tener acceso a los otros contenidos. A ver. Hice To Do's de cada día. Ya mira. Una cosa es que si tú haces un To Do's de cada día que se repite. No es una actividad que sea algo solo de ese día. Mejor es que hagas un Avid Tracker. Yo por ejemplo tengo el mío acá. Aunque no quiero enseñar todo. Pero las actividades que yo repito todos los días. Los pongo en un Avid Tracker. Ese es lo primero. Ya ves. Se repite cada semana. Y el domingo lo desmarco todo. No sé si eso responde a tu pregunta. O de Lucero Álvarez. Si no, mándame un mensaje a Ipsady. Yo te respondo. Porque no estoy entendiendo mucho. ¿Cómo lo usas? Es una tabla simple. Está en tabla. Entonces acá por ejemplo pongo lo que tengo que hacer. Y pongo lunes, martes, miércoles, jueves. Y lo hago. Ah, ya entendí. Tú tienes un Notion. Y que tú lo desmarcas todo allá. Ese era un problema antes. Por ejemplo, este es de esta semana. Pero yo tengo un template. Entonces, un bottom template. Entonces yo al inicio de una nueva semana. Simplemente pongo otra vez. Y me sale otra vez. Vacío, ¿no? No tengo que estar demarcándolo. Espero que eso haya solucionado tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, si no hay otra pregunta, podremos ya dar cómo finalizar la actividad. Tienen un minuto. Mientras esperamos. Quería decirles que les voy a pasar por el link del chat de Zoom. Las redes sociales de Susemur para que puedan conocer más sobre otras actividades que se tienen relacionadas a esto de las aplicaciones para los estudiantes que se va a ir haciendo en el transcurso de estos meses. Y va a haber otra ponencia con Valeria Olivera sobre OneNote. Ya les estaremos informando la fecha y la hora. Así que estén atentos y síganos en las redes sociales. Además, en lo que es el canal de YouTube, pueden entrar y pueden ver otras ponencias que se ha estado realizando a lo largo de estos, bueno, del año pasado y este año. Si es que alguno no ha podido ingresar o por algún otro motivo. Entonces, ya les hacemos llegar eso y de esta manera, bueno, creo que no hay más preguntas. Estamos por concluir la actividad, pero no se vayan, por favor. Vamos a pasarles el código. Hay una última pregunta.